...intringir la ley de control de armas y explosivos, utilización de placa patente falsa y daños. El gobierno decreta zona de catástrofe a 10 comunas de Coquimbo. Ministro de Obras Públicas asegura que el suministro de agua para la población está asegurado hasta el año 2013. Grupo de al menos 30 estudiantes secundarios intentaron la mañana de este martes tomarse la sede de la UDI en señal de protesta por la calidad de la educación y con el objetivo, dijeron, defunar las elecciones municipales. Carabineros se llevó tres detenidos. Don Felipe. Don Alejandro. Bienvenido. Todos juntos unidos con las noticias. Oiga, este numerito la hizo un galán, de esos de película que tenemos en el país. Con 347 gramos de cocaína, una pistola Taurus, fue detenido un sujeto en la comuna Puente Alto, luego que su mujer lo denunciara por los permanentes maltratos que sufría de parte del hombre. Este sujeto además intentó escapar del lugar apuntando con un arma a la policía, pero finalmente fue reducido por el personal policial. Nunca se sabe lo que puede existir detrás de un llamado al 133 de Carabineros. En la comuna de Puente Alto, una mujer no soportó más los maltratos de su conviviente, por lo que decidió denunciarlo a la policía. Hasta aquí pareciera ser un caso más de violencia intrafamiliar, pero los efectivos policiales no se esperaban la férrea resistencia por parte del hombre, quien intentó escapar del lugar cargando droga y una pistola entre sus manos. El personal de Carabineros comunicó que estos hechos se generaron la noche del lunes en el pasaje Canal Paico en Puente Alto. La víctima, identificada como Giselle Díaz Bravo, llamó desesperada a la policía denunciando los maltratos por parte de Joshua Arcontardo Echeverría. La pareja mantiene un hijo en común, pero el hombre no respetaba ni siquiera la presencia del pequeño. Posteriormente, Carabineros comienza una persecución de infantería, en donde el individuo subía los techos de los domicilios, y en un momento, cuando esta persona ya se vio acorralada por el personal de Carabineros, extrajo desde el cinto de su pantalón un armamento. En el momento que la mujer se entrevistaba con la policía, el hombre escaló los muros de los vecinos con la intención de huir del sector. Este hecho fue detectado por Carabineros, quienes no dudaron en ir tras los pasos del agresor, quien corría por el sector cargando una caja fuerte y una pistola Taurus. Antes de que disparara al personal del cuadrante 150, el sujeto fue inmovilizado por los policías. El detenido fue sorprendido con la suma de 645 mil pesos en efectivo y además con 347 gramos de cocaína. Carabineros presume que este sujeto debió haber sido un traficante de drogas en el sector. Todo esto debido a su prontuario policial, donde resaltan los delitos por venta de drogas. Se verificó que en la caja mantenía alrededor de 347 gramos de cocaína, clorhidrato de cocaína y 645 mil pesos. Además de un arma, una pistola, una Taurus, que está inscrita pero él no está inscrita a su nombre. El detenido pasó a control de detención durante la jornada de este martes y quedó en prisión preventiva, mientras que la mujer aún se mantiene en su casa en compañía de su pequeño hijo, quienes eran víctimas recurrentes de violencia por parte de Joshua Contardo Echeverría. Esta madrugada fueron detenidos dos de los responsables de las graves quemaduras que sufrió una joven de 25 años en San Bernardo. Según las primeras indagaciones, se trataría de la autora intelectual del delito, quien luego de verse acorralada decidió entregarse, y su sobrino, quien habría sido el encargado de prender fuego a la víctima, es decir, el autor material, con un encendedor. Luego de intensas pesquisas policiales, y tras haber sido detenida y puesta en libertad, Ana Amelia González, de 38 años, más conocida como La Mela, decidió entregarse para supuestamente aportar a la investigación. Asimismo, fue aprendido su sobrino, identificado bajo las iniciales JAG, de 17 años, quien fue sorprendido en un bus interurbano de regreso a Santiago. Sin embargo, acogidos a su derecho de guardar silencio, ninguno de los dos ha dicho una sola palabra que dé cuenta de su participación en los hechos, excepto escuetas declaraciones de quien es sindicada como la autora intelectual de lo sucedido. ¿Tú no lo quisiste hacer entonces, Mela? No, yo no lo quería ir para la fila. ¿Tú no lo tiraste para la fila? ¿Tú lo niegas entonces? No, no, señor. ¿Por qué te entregaste, Mela? ¿Tu sobrino qué hizo? ¿Quién fue? ¿Qué hizo tu sobrino? ¿Quién fue? Mela, ¿por qué te entregaste entonces? Porque yo no fui. ¿Por qué te entregaste? Yo no fui. Pese a que ninguno ha asumido el delito, las perisas realizadas por carabineros y personal de la PDI señalan que sería precisamente ella quien encabezó al grupo de menores que armados llegaron hasta la casa de Melisa Muñoz, de 25 años. Allí se vengarían de un hombre apodado el Nico, aparentemente amigo de la joven, quien anteriormente habría apuñalado al hijo de la Mela. Sin embargo, al no encontrar al sujeto, pensaron que Melisa lo encubría, por lo que las emprendieron contra ella. La víctima fue brutalmente golpeada y rociada con acelerante por parte de la también apodada Rusia, para luego ser prendida con un encendedor por el adolescente de 17 años, el segundo detenido en el procedimiento. Los niños son familiares, ella la detenía, es tía del menor de 17 años, y bueno, los errores son principales, donde ella, de acuerdo a la carpeta investigativa, que tenemos hasta este momento, ella habría lanzado el acelerante, y el menor sería quien habría encendido este acelerante mediante un encendedor. Un grave episodio en el que Muñoz resultó con el 43% de su cuerpo quemado, por lo que conectado a un ventilador artificial, aún se debate entre la vida y la muerte. La paciente se mantiene estable dentro de su gravedad, mantiene en evolución su quemadura de la vida aérea, y el estado vascular de sus extremidades superiores ha evolucionado en forma satisfactoria, y está en evolución también. En tanto, en horas de esta tarde, el juzgado de garantía de San Bernardo dejó en prisión preventiva a ambos detenidos por homicidio calificado en grado de frustrado, y otorgó 90 días de plazo para la investigación. Delegiencia que se realizará paralelamente a la investigación criminal que se abrirá para esclarecer una serie de contradicciones entre el personal de carabineros y la Fiscalía Occidente, que llevaron a que en primera instancia la principal sospechosa de semejante delito quedara en libertad. La investigación la dirigen los fiscales, así está diseñada la ley y la Constitución, y los fiscales dan instrucciones a ambas policías en la investigación, que son obligatorias. Si no se cumplen esas instrucciones, puede derivarse inclusive en un delito, y para decir si no hay delito, o hay delito de alguien, cualquier persona, civil o uniformado, la única manera es que la Fiscalía dirige la investigación y lo investigue. Un confuso panorama que deberá desentrañarse durante las próximas semanas, pero que nada ayuda a la real situación de Melisa, que en esta hora lucha por sobrevivir a un ataque en el que probablemente nada tenía que ver. Claro, porque la confusión que se generó dice relación con lo que pasó el día viernes, cuando carabineros detuvo a esta mujer denominada La Rusia, que sería la autora intelectual de este ataque incendiario a esta mujer en la comuna de San Bernardo. Ella fue detenida el día viernes, pero por porte de arma blanca. Ella tenía un cuchillo en su poder. Y carabineros cuando estableció que, bueno, el control de identidad, en fin, y ya estaba aparentemente, y eso es lo que se está investigando, la orden de eventual captura como posible responsable de este ataque. Sin embargo, carabineros la habría dejado en libertad. Y tal cual como lo comentamos a esta hora, en el día de ayer, Alejandro, la Policía de Investigaciones señalaba que le había sido muy complicado llegar a ella por cuanto no tenía un domicilio establecido, un domicilio conocido. Bueno, finalmente, hoy por la mañana fue detenida y otra vez, lamentablemente, queda en entredicho, por una parte, el procedimiento policial y por otra parte, la coordinación que debe existir con la Fiscalía, tal cual como lo decía el Fiscal Nacional Sabachaguan, que es justamente el Ministerio Público quien lleva a cabo este tipo de procedimientos. Y agreguemos solamente que fue testimonio de la propia agredida que a pesar de su grave condición pudo identificar a dos de los autores del ataque. Mire, este es un joven de 25 años que ha sido formalizado por falsificar un título de médico cirujano y este además pretendía ejercer la profesión, porque ir cortando ahí por lo sano. Pero el delito de este sujeto quedó al descubierto por un pequeñísimo detalle en un consultorio en la comuna de La Granja. Fernando Javier Riquelme Muñoz es el nombre del joven de 25 años que fue formalizado este martes por hacerse pasar por un doctor titulado. Además, haber falsificado instrumento público al presentar un certificado falso de una universidad estatal. Todo esto en la Municipalidad de La Granja. El falso profesional postulaba a un puesto de médico en el consultorio Malaquías Concha de esta comuna. La Municipalidad tiene mecanismos de control para detectar este tipo de situaciones. Ahora tuvimos que dictar el decreto para que se consumara el delito. El delito de falsificación y ejecución de una profesión que no la tenía. Pero no habíamos dado cuenta antes de dictar el decreto de nombramiento que el título era falso. Y ahí se tomó la decisión de hacer la denuncia a la policía y tenerlo en un box al interior del consultorio para que esta luego procediera a la detención. Pero no solo no convenció en la entrevista sino que, sendos errores ortográficos en su supuesto certificado de título, delataron lo truculenta de la situación y pusieron de inmediato en marcha el plan de acción del municipio. Él no presenta el currículum viene a una entrevista solicitando trabajo y nos envía el currículum por correo electrónico y en la entrevista él no sabía algunas cosas técnicas que son básicas. No aparecía en su currículum ni su experiencia, ni sus prácticas, ni sus internados. Mientras tanto, en el consultorio tal cual como si fuera un profesional nuevo que fuese a cumplir funciones en el centro asistencial se le hizo el proceso de inducción y se le asignó este box de atención donde esperó por supuestos pacientes que según relata el director del centro nunca estuvieron agendados. El procedimiento consistió en como todo funcionario hacer una inducción pero ya con la sospecha y con la confirmación de que el funcionario no era profesional el funcionario fue se presentó el día lunes no se le agendaron pacientes y se hizo la notificación al departamento de salud para que hicieran la constancia con la fuerza pública. Riquelme además en su currículum dijo haber trabajado en la clínica Pocuro San José de las Condes y que actualmente prestaba servicios en el hospital San Juan de Dios y el servicio de médicos a domicilio médicos de familia. En este último se pudo comprobar que sí prestó servicios y además atendió gente aunque solo trabajó con atenciones primarias principalmente refrios la organización declinó dar declaraciones pese a que sí reconocieron que prestó los servicios como médico independiente y agregaron que ya presentaron una querella en su contra. Fernando Riquelme fue formalizado este martes y quedó con arraigo nacional y firma mensual mientras se lleva a cabo la investigación. Bueno, el cuarto tribunal oral en lo penal desestimó este martes que Luciano Pitronello fuera culpable del delito de terrorismo sin embargo fue declarado culpable por infringir la ley de control de armas y explosivos utilización de placa patente falsa y daños. Recordemos que este joven una vez que instaló un artefacto explosivo en una sucursal bancaria resultó gravemente herido. Este martes el tribunal oral en lo penal de Santiago declaró culpable al joven de 23 años Luciano Pitronello por el porte de explosivos daños y manejo con placa patente falsa sin embargo certificó que no es culpable de delitos terroristas al haber puesto un artefacto incendiario en el banco Santander de Vicuña Maquina en 2011 hecho del cual salió gravemente herido. La resolución se dio a conocer este martes luego de 14 jornadas de juicio en las cuales la Fiscalía Metropolitana Sur intentó probar el carácter terrorista del hecho. Lo cierto es que mi representado igual fue condenado si no nos estamos diciendo que no haya cometido un error y también puede recibir una pena significativa efectivamente esperamos y nosotros pedimos que cumpliéndose con los requisitos para un beneficio para cumplir esta pena en libertad el tribunal adhiera a ello y le otorgue algún beneficio de la ley 18.216. Durante el curso del juicio no hubo ningún cuestionamiento a la investigación ni a los procedimientos ni a la prueba de rendía por parte del Ministerio Público lo que aquí existe es una calificación distinta desde el punto de vista jurídico de los hechos que el Ministerio Público además no comparte porque además es incongruente tal como se manifestó en la audiencia y si usted lo quiere plantear como un fracaso yo creo que es un fracaso en el sentido de que se afecta la sana convivencia y la paz social con este tipo de conductas en la medida que se sigue continuando repitiendo en nuestra comunidad por su parte la defensa del joven ratificó que solo se trató de un acto de protesta y que en ningún caso quiso generar miedo en la población por lo que no se justificaba que fuera castigado bajo la calificación de terrorista esto provocó un nuevo revés para el Ministerio Público tras la absolución de los seis imputados por delitos terroristas en el denominado caso Bombas bueno el gobierno reaccionó frente a esta resolución de la justicia en el caso Pitonelo de hecho formuló declaraciones el Ministro Secretario General del Gobierno Andrés Chadwick nosotros como gobierno obviamente que respetamos absolutamente las decisiones y las resoluciones judiciales va a ser interesante esperar conocer los fundamentos del fallo y la decisión que ha tomado el tribunal y solo jurídicamente señalar que parece extraño que una persona que utiliza un artefacto explosivo en la comisión de un delito no sea considerado un delito terrorista la utilización de bombas de artefactos explosivos está directamente relacionada a nuestro juicio con las acciones de carácter terrorista porque obviamente se utilizan para causar temor a la población o están llamados a causar un daño de carácter indiscriminado pero obviamente es una decisión del tribunal nosotros la respetamos queremos conocer las justificaciones y fundamentos del fallo que conoceremos más adelante y si nos causa algo de sorpresa jurídica el hecho de que el uso de un artefacto explosivo no sea calificado como una acción de carácter terrorista bueno ni la fiscalía ni el ministerio del interior han conseguido hasta el momento sancionar a nadie por terrorismo no entiendo mucho necesariamente por qué es tan importante establecer que en China hay terrorismo pero al margen de eso lo que el tribunal analiza es caso a caso no es el hecho de poner una bomba como un genérico que porque puso una bomba o hizo tal cosa es terrorismo sino que tiene que probar en cada caso que hay una voluntad de causar terror y lo que la defensa hizo en este caso fue argumentar que la torpe actuación de este joven bastante desubicado por lo demás más que nada finalmente terminó siendo un daño a la propiedad a la sucursal bancaria un daño a sí mismo y más bien despertó finalmente compasión de mucha gente de manera que no se puede decir que en este caso se haya generado un temor ante un evento terrorífico que es exactamente lo que tú estás diciendo creo yo Alejandro y por eso se ve otra vez a mi modo de ver enfrentado el poder ejecutivo con el ministerio público y por qué lo digo porque da la sensación con las palabras del ministro secretario general de gobierno Andrés Chaudí cuando él señala bueno no se va se va a esperar los fundamentos del fallo pero dice le parece extraño sin embargo que una persona que utiliza un artefacto explosivo no sea considerado un delito terrorista bueno pongámonos de acuerdo o esperamos los fundamentos del fallo o no esperamos los fundamentos del fallo pero tú no puedes decir que vas a esperar el fundamento del fallo y a renglón seguido critica justamente la decisión entonces a mí me da la sensación que a propósito del caso bombas no es verdad el gobierno lo único que quiere es poder tener a un responsable a propósito de los artefactos explosivos que dicho sea de paso son varios son más de 30 en los últimos años y todavía no se logra establecer un patrón de comportamiento y en algún momento tú te recordarás Alejandro que se intentó condenar a un grupo de jóvenes por asociación ilícita terrorista que dicho sea de paso es súper complicado como tú lo decías poder probarlo entonces acá otra vez da la sensación que lo que está buscando el gobierno es un chivo expiatorio es decir ok establezcamos que Pitronello fue un terrorista porque puso un artefacto explosivo que detonó que dañó la sucursal que él se dañó pero su objetivo era causar terror y hasta ahora eso la justicia no lo ha establecido y de hecho él no es considerado un terrorista entonces hay que tener ojo y yo creo que las lecciones hay que aprenderlas sí pueden estar un poco obsesionados con eso pero en todo caso cometió un grave delito y va a recibir las sanciones del caso como corresponde dicho sea de paso estamos en un estado de derecho bueno un grupo de al menos 30 estudiantes secundarios intentaron la mañana de este martes tomarse la sede de la UDI en señal de protesta por la calidad de la educación y con el objeto dijeron de funar las elecciones municipales esto queda ahí en la calle Suecia casi esquina de Lota el carabinero se llevó tres detenidos y la protesta terminó en forma pacífica pasadas las 11.30 de la mañana de este martes un grupo de unos 20 o 30 estudiantes secundarios llegaron hasta el frontis de la sede de la UDI para protestar en contra de las municipales de la mala educación en Chile de lo poco que ha hecho el gobierno para mejorarla en base a sus demandas carabineros alertado desde antes estuvo para evitar que la situación escalara en violencia sin embargo para Álvaro Pillado presidente de la juventud UDI este es uno de los hechos más virulentos en contra de la sede política en el último tiempo lamentablemente se produjo con bastante violencia creo que si hubiesen podido entrar la situación sería aún más lamentable y yo creo que lo inaceptable de esto es que no se puede considerar normal tomarse la sede de un partido político ni de ninguna institución la situación sin embargo se escapó de las manos en el minuto en que tres estudiantes intentaron saltar la reja de la sede para tomarse las oficinas del partido de la coalición de gobierno momento en que carabineros se llevó detenidos a los jóvenes entre los cuales estaba una alumna que dijo estar embarazada la compañera embarazada se la llevaron detenida no hemos podido hablar con ella se está moviendo defensoría secundaria que son los abogados que trabajan con nosotros viendo todo eso para querellarnos contra la carabinera que fue la que la agredió desconozco si está embarazada no sé es un argumento que utilizan muchas veces los detenidos y como le decía a sus colegas anteriormente es un tema que nosotros vamos a verificar posteriormente los secundarios recalcaron que están cansados de falsas promesas y que no se trata de una acción en contra de la UDI sino que este tipo de movimientos son en contra de la estructura política y que su intención es derechamente empañar a las municipales de octubre próximo también aseguraron que no descartan nuevos intentos en otros lugares o sedes de partidos políticos bueno el día de hoy ingresamos a lo que es la sede del partido de la Unión Demócrata e Independiente pero también podría haber sido el PS podría haber sido el ADC podría haber sido el PC podría haber sido todos los partidos que constituyan la institucionalidad política en su conjunto que creemos que son los principales responsables de que la educación hoy se encuentra en crisis que son los responsables a través de las alcaldías de despilfarrar millones de recursos chilenos hacia otros fines y no hacia la mejoría de la educación chilena nos descartamos más adelante hacer diversas acciones mediáticas en conjunto los estudiantes secundarios también con la presencia por ejemplo de sindicatos y de diversos sectores de la sociedad chilena en diversos edificios y diversas instancias que no necesariamente tengan que ver de aquí en adelante directamente con la UDI de esta manera los estudiantes además buscaron ratificar el llamado a marcha para el próximo 8 de este mes al cual los estudiantes universitarios también adhirieron nosotros como universitarios estamos adhiriendo a la convocatoria que han hecho los estudiantes secundarios el día de mañana enmarcado en un mes de agosto que va a ser un mes de movilizaciones el silencio y la indolencia del gobierno y la desfachatez del ministro Beyer que tienen la osadía de comparar el sistema universitario chileno con el de Harvard con el de Cambridge nosotros lo entendemos como una invitación a la movilización los secundarios finalmente no lograron tomarse la sede del partido pero si cortaron el tránsito de calle Suecia durante al menos 45 minutos bajo la supervisión de carabineros la movilización terminó de manera pacífica siendo los propios estudiantes quienes se retiraron sin mayores escaramuzas posteriores bueno hay varios liceos que entiendo que están tomados hay mañana movilización las autoridades no dieron el permiso formal vamos a conversar con Eloisa González que la vimos ahí en la nota ella es del liceo Manuel de Sala y vocera del ACES Eloisa ¿cómo estás? buenas noches bien bien buenas noches hola Eloisa primero ¿hay marcha mañana? ¿en qué situación se quedó? porque entiendo que la intendencia no dio autorización efectivamente nosotros hace alrededor de una semana y media fuimos a pedir el permiso con el recorrido de Plaza Italia hasta Los Héroes se esperó esta semana y media hasta el día lunes en donde se nos llegó bueno dos propuestas que era una concentración en O'Hins y una marcha desde Plaza Italia hacia Grecia lo que para nosotros de una forma fue una especie de burla debido al retraso de la respuesta y debido a que nosotros también necesitamos una respuesta pronta para poder articular y organizarnos tanto para el escenario como para la convocatoria Eloisa ¿significa que de todas maneras más allá de la desautorización o autorización de la intendencia metropolitana ustedes van a realizar de todas maneras la marcha? Sí, desgraciadamente nosotros bueno, quisimos durante la semana juntarnos fuimos tres días seguidos a la intendencia a pedir la respuesta para poder dialogar negociar algún recorrido no se nos dio y bajo ese contexto debido a la prontitud de la convocatoria tuvimos que convocar directamente a Plaza Italia a las diez y media Eloisa te invitamos a escuchar lo que dijo la intendenta cuáles son los fundamentos porque queremos saber tu opinión veamos se les rechazó por una factibilidad negativa el trayecto que ellos habían solicitado por la Alameda para la marcha de mañana sino que además se les dieron dos alternativas una concentración en Parque O'Higgins y una marcha por Avenida Bustamante hasta Avenida Grecia ellos no solamente la rechazaron sino que han insistido en convocar a una movilización para el día de mañana que está fuera de la ley claramente este movimiento dejó de ser social dejó de ser estudiantil y hoy día es un movimiento político que se pone fuera del margen legal por ahí tienes Eloisa las declaraciones de la intendenta regional y sus motivos ¿qué opinaron ustedes? ¿las analizaron? bueno por supuesto de hecho estábamos expectantes constantemente lo que respondiera la intendencia ahora por lo que veo la postura es la misma postura intransigente del año pasado la misma postura intransigente del no al diálogo de las distintas autoridades a nosotros nos queda bien claro que aquí no se quiere dialogar no se quiere dar instancias en la cual podamos expresar nuestras demandas a través de movilizaciones o a través incluso de plataformas de diálogo por justamente y ahí es interesante porque lo mencionó justamente muy bien por una postura bien ideológica por parte de ellos bien intransigente bien cerrada y bien cuadrada al respecto de la demanda de nuestro movimiento Eloisa a propósito a propósito de las movilizaciones de los estudiantes universitarios el año pasado fundamentalmente se estableció que a mayor cantidad de personas que se convocaba en la marcha mayor era el éxito y por lo tanto el gobierno tendía por una parte a minimizar la cantidad de gente asistente y los organizadores a maximizarlo y exacerbar justamente esa cantidad de personas más allá de esa lógica ¿cuánto ustedes esperan convocar en la movilización de mañana en el centro de Santiago? Mira nosotros y para darte un dato interesante cuando tuvimos reunión con la intendencia nos preguntaron creo que algo bastante preocupado si de verdad esperamos que asistieran 150 mil personas a lo que nosotros respondimos que sí y que el sí se fundamenta en una realidad que vivimos de forma constante en la cual no solamente los estudiantes secundarios y estudiantes universitarios han radicalizado o han persistido con las movilizaciones sino también sindicatos familias enteras se han sumado a esta demanda y creemos que a pesar de que el 80 y tanto por ciento de apoyo a los estudiantes del año pasado no se vio tan reflejado este año pareciera debido a las distintas movilizaciones que se vería expresado y reflejado directamente el día de mañana para la marcha que nosotros sí consideramos que asistirá una gran cantidad de gente ¿pero cuánto es más o menos la estimación que tienen ustedes Eloisa? mira en este momento te puedo hablar de más de 100.000 personas ¿más de 100.000 personas? sí Eloisa paralelamente hay algunos colegios que están tomados en Santiago y en otros ha habido intentos de toma ¿hay alguna decisión también de avanzar como haces hacia tomar de colegios o estos han sido más bien actos espontáneos individuales? mira ahí hay dos factores el primero es que nosotros no descartamos ningún método de lucha eso incluye también la toma creemos que debe corresponder a la decisión interna de los compañeros en su determinado liceo pero asimismo nosotros advertimos hace varios meses ya que debido a la intransigencia del ejecutivo la negativa al diálogo iban a aumentar las tomas de los liceos y eso se está viendo por lo tanto nosotros no descartamos no descartaremos durante los próximos días que más liceos tanto emblemáticos de periferia o de regiones se fueran a toma muchas gracias a Eloisa muchas gracias a usted chau Eloisa buenas noches Eloisa González ella es del Manuel de Salas y vocera del ACES la asamblea coordinadora de estudiantes secundarios bueno la falta de especialistas en los recintos psiquiátricos provoca descontrol y más algarabía no es desconocido para nadie que este tipo de lugares mantiene una ausencia de personal especializado capaz de controlar a los pacientes quienes en muchos casos pierden el control sin mediar ninguna provocación un hecho que confirma esta realidad es lo sucedido en el recinto del instituto psiquiátrico en Recoleta donde un hombre de ciudadanía colombiana destrozó las salas de urgencias del recinto el ataque se desencadenó luego de que Luis Miguel Caiceo exigiera quedar internado en el lugar el personal del recinto le pidió que esperar un momento lo que provocó la ira del ciudadano extranjero según el ministerio público el sujeto se exaltó y con una vara de un metro y medio de largo comenzó a destrozar los paneles y las bancas del lugar el personal del recinto se escondió bajo las mesas de atención quienes en algún momento temieron por su vida personal de carabineros se hizo presente en el lugar y lograron reducirlo durante la jornada de este martes el colombiano enfrentó a la justicia el ministerio público tenía la intención que quedara en prisión preventiva pero debido a la falta de antecedentes del hombre quedó con firma quincenal el hombre viviría en el país con su madre pero ya no tendría ningún tipo de contacto con ella en la audiencia se recalcó que Caiseo se encuentra estudiando en nuestro país aunque sufriría fuertes crisis debido a su adicción a las drogas el imputado ya había estado internado en el mismo lugar el 24 de julio pasado además Luis Miguel quedó con la prohibición de acercarse nuevamente al lugar que ya estuvo internado y el que decidió abandonar por cuenta propia en el recinto ya no lo quieren debido a su carácter bipolar y agresivo por lo que la investigación se extendió en 60 días bueno si tiene problemas psicológicos es parte de los problemas que hay que resolver es la atención médica van a empezar a rechazar a los pacientes no porque este es muy agresivo no porque este tiene no es una enfermedad muy compleja está asociado a la enfermedad es obvio bueno pero en fin en el congreso han pasado varias cosas interesantes hay dos proyectos que le van a afectar su vida uno es la reforma tributaria otro es la ley de tabaco que viene muy potente muy como diríamos talibana han dicho algunos muy restrictiva si muy restrictiva sería una de las más restrictivas por lo menos del continente de eso vamos a conversar con el senador de renovación nacional Francisco Chaguán que está al otro lado allá en el congreso nacional integrante de la comisión de salud senador como está como está Alejandro Felipe buenas noches mire tenemos dos temas para montarlo lo primero se aprobó la idea de legislar la reforma tributaria como va las negociaciones bueno efectivamente se aprobó la idea de legislar en la cámara de diputados esperamos que tengamos prontamente una aprobación de la reforma en la cámara y poder traerla al senado creemos que esta reforma es fundamental para los efectos de poder cumplir con los compromisos suscritos por el presidente de la república Sebastián Piñera en materia de educación particularmente la cobertura universal para la educación preescolar para el 60% de las familias más vulnerables duplicar la subvención escolar y casi cuadruplicar las becas de educación superior pero lo más interesante Alejandro Felipe es la relación entre el primer tema que me has planteado y el segundo porque hoy día junto al senador Rossi hemos conversado con el ministro de Hacienda Felipe Larraín para incorporar dentro del paquete la reforma tributaria un cambio en la estructura impositiva del tabaco subiendo del 3 al 30% el impuesto específico al tabaco para los efectos de poder hacernos cargo también de establecer barreras que han sido eficaces y eficientes en otros países para evitar justamente la iniciación temprana al consumo del tabaco considerando que el 17% de los menores de 10 años consume tabaco en Chile y hoy día somos el país con más consumo de tabaco entre los 13 y los 15 años en mujeres y el segundo en el mismo grupo etario en hombres por tanto es un tema del cual hay que hacerse cargo Francisco ¿qué pasó con las indicaciones polémicas? una la del senador de la democracia cristiana también integrante de la Comisión de Salud Mariano Ruiz Esquive en el sentido de la prohibición del consumo de tabaco en las series en las teleseries en las películas chilenas y también la otra indicación del gobierno que ha contado mira las cosas de la política con el respaldo del senador del PPD Guido Girardi en el sentido de la prohibición de fumar en plazas parques públicos en fin ¿en qué quedó esa discusión? bueno estos dos temas quedaron pendientes para la próxima sesión de la Comisión de Salud y tal como señalaba Felipe una de ellas es indicación del senador Mariano Ruiz Esquive como fue operado y se encuentra sin posibilidad de venir a la comisión se postergó para la semana siguiente en ese sentido lo que ya está resuelto por la Comisión de Salud es relación primero con una tolerancia cero al humo del tabaco en lugares cerrados se definieron también lo que se entiende por terrazas de acuerdo a las recomendaciones de la OMS se terminó con esas mismas recomendaciones con los lugares para fumadores y no fumadores adicionalmente se estableció que la autoridad sanitaria va a poder fiscalizar el cumplimiento de la provisión de publicidad puesto que hasta ahora había una verdadera vergüenza nacional y se los quiero decir la ley era tan solo declarativa en 7 años de vigencia la ley tan solo se había cursado una multa en 7 años por infracción a las normas de publicidad y esto era porque había imposibilidad o dificultades para practicar esa fiscalización lo cual se resolvió en virtud de esta ley que establece una facultad de la autoridad sanitaria también de efectivamente realizar esta fiscalización se establecieron también lugares en los cuales está prohibido el consumo del tabaco entre ellos recintos deportivos gimnasios lugares donde se fabriquen alimentos lugares también donde se fabriquen medicamentos entre otros una consulta hay partes que es recinto cerrado que es fácil fiscalizar pero como se fiscaliza un espacio público por ejemplo una plaza que sanción se puede aplicar que se hace si una persona está fumando que hace si se revela frente a la autoridad y a pesar que le cursan una multa quien se la va a cursar sobre todo que no va asociado a un estadio 70 mil personas o 60 mil personas son los estadios chilenos claro y además que no va asociado a un aumento de presupuesto porque si fuera como en Estados Unidos por ejemplo que en el Central Park en Nueva York no se puede fumar bueno porque efectivamente ahí se fiscaliza porque hay personal no es verdad pero acá las municipalidades se encogen de hombro y dicen perdón pero de dónde vamos a sacar personal para fiscalizar algo así bueno acá hay dos temas que se han planteado el primero es que encontrándole la razón a lo que plantea Felipe y Alejandro tenemos que tener una ley que sea posible efectivamente fiscalizar y hasta ahora como señalaba en siete años de vigencia de la ley se había cursado tan solo una sola infracción en ese sentido establecer la prohibición total de fumar en parques a través de esta indicación que presentó el senador Mariano Rubio Esquí y el propio gobierno en términos de posibilitar que una ordenanza municipal estableciera un bien nacional de uso público en el cual se prohibiera el consumo del tabaco nos parece que es poco factible en la práctica poder fiscalizar o asegurar su fiscalización y en segundo lugar respecto a beneficio de quién son estas multas yo creo que acá también hubo un intento nuestro y yo creo que va a quedar contemplado en la ley es que estas multas también se dan a beneficio municipal para los efectos que haya también un interés de tanto los funcionarios municipales como de la autoridad sanitaria en fiscalizar adecuadamente esta norma esas son materias en las cuales también lo vamos a discutir en la próxima sesión finalmente y yo creo que es relevante el tema de la publicidad indirecta o el placement que es básicamente lo que ha estado en el tapete la discusión pública efectivamente no es posible fiscalizar si en una cinta cinematográfica extranjera o nacional o una teleserie tenemos un personaje fumando eso va a ser muy difícil de fiscalizar ahora es posible llegar a un punto de equilibrio por ejemplo que pasa con los matinales o aquellos programas que son en vivo será posible establecer una advertencia eso es un tema que nosotros lo hemos planteado y seguramente va a ser objeto de la discusión la próxima semana el senador de renovación nacional integrante de la comisión de salud del senado francisco chaguán gracias francisco muchas gracias felipe alejandro hasta luego y ahora usted ponga atención al siguiente consejo lleva tu celular a claro y al contratar un plan de telefonía móvil aprovecha hasta un 30% de descuento mensual por un año además podrás hablar gratis y para siempre con tus cuatro números unidos solo en claro hay twitter alejandro no si bueno hay distintos temas que están saliendo reacciones de caso pichonelo por ejemplo alexander navarro ha persistido mandando varios twitter en el tema de que el terrorista que es acusado de terrorismo por otro terrorista tiene 39 años de perdón dice también hay otras reacciones Silvia Fernández dice nada en serio yo fui a la campaña presidencial hace una alusión también a los temas que estamos abordando y en general bueno también se destaca si vamos a dar alguna novedad respecto al día de furia de Somersfield Hernán Somersfield que es miembro del directorio de NERSI y que es miembro también de la asociación de bancos empresarial pausa perdona y volvemos esto es muy rápido esto es hora 20 tenemos más noticias desde la Alameda con Matucana en el regreso a casa de los capitalinos en este día martes y ahora usted si usted ponga atención al siguiente mensaje todo lo que quieres para tu familia lo tienes cerca Caja 18 brinda a sus afiliados una red con más de 120 centros de salud a lo largo de Chile Caja18.cl Mi Caja oiga vamos al Twitter mire Pilar Maulén dice harta de que el Estado se mete en mis vicios ¿cómo no se va a poder fumar en lugares públicos abiertos? dice Pilar Maulén el profe dice prohíban políticos corruptos retaires explotadores religiosos pedófilos bancos usureros AFP que solo sirven a sus dueños en esta línea de prohibitivo Lira Yen dice ley antitabaco no sé hasta qué punto puede provocar más ansiedad los fumadores lo que pasa por ejemplo también cuando suben mucho los impuestos y el precio de los cigarrillos que entra de contrabando y al final se salta en el pago de los impuestos y bueno hay distintas reacciones han sido los temas que más han pegado fíjese prohibición pide Sofía Cerve estricta a todos los políticos y a todos de todos los colores todo prohibido ¿qué le parece? Bueno la situación de escasez de lluvia Alejandro llevó al gobierno en particular a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Riego a decretar zona de catástrofe a 10 comunas de la región de Coquimbo las que se agregan a 3 comunas que ya están en la misma categoría decretadas en la región de Valparaíso Tercer año con niveles bajos de precipitaciones que ya mucho antes de la llegada del calor del verano ha comenzado a dejar estragos en diferentes puntos del país son 108 las comunas de todo Chile que se mantienen como zona de emergencia agrícola pero a esta situación ahora se sumó la declaración como zona de catástrofe a 10 comunas de la región de Coquimbo El Ministerio de Agricultura ha declarado zona de emergencia agrícola 128 comunas del país que es más de un tercio de las comunas de Chile de las cuales 108 están declaradas por sequía por déficit hídrico y les puedo dar una primicia que hoy día da la agregada ha firmado el decreto que declara zona de catástrofe todo el secano de la cuarta región de Coquimbo que equivale exactamente a 10 comunas Si bien el consumo de agua para uso humano está asegurado hasta el año 2013 entre la segunda y octava región las autoridades reconocieron que si no llueve durante los meses de agosto septiembre y octubre la situación para el sector agrícola se volverá extremadamente compleja Estamos en una situación complicada el gobierno como dice el ministro en forma coordinada estamos tomando todas las medidas del caso la Comisión Nacional de Riego ha subido su presupuesto en un 40% que eso sumado a lo que está detinando el INDAP y los gobiernos regionales vamos a llegar a 75 mil millones de pesos invertidos o gastados este año precisamente para paliar esta situación En ese sentido el ministro Goldberg reconoció la relevancia que ha tomado el fiscalizar y endurecer las penas para quienes usurpan agua Las denuncias como las de Petorca donde vecinos y pequeños agricultores dicen no contar con agua mientras que grandes agrícolas riegan miles de hectáreas y en las que estarían envueltos algunos expolíticos abundan Hoy día la situación es que cuando se detecta una captación ilegal de agua es necesario recurrir a los tribunales y esperar un proceso judicial que a veces demora dos o tres años donde hay captaciones hay denuncias se fiscaliza se comprueban esas denuncias pero la dirección general no tiene atribuciones para cegar esos pozos y continuar extrayendo se inician se inician los procesos judiciales tenemos hoy día más de 100 denuncias llevándose en tribunales para poder proceder a este cegamiento Ya se está trabajando en cuatro nuevos embalses uno de ellos el de Chacrillas del cual ha surgido una polémica luego que habitantes y el propio alcalde de Putaendo señalarán que la dirección general de aguas entregó los derechos hídricos que serían utilizados para un embalse de riego a una subsidiaria de Colbún El presidente Sebastián Piñera nos ha pedido un programa de embalses muy relevante para el largo plazo y este se compone de cuatro embalses que esperamos iniciar su proceso de construcción en este periodo de gobierno uno de ellos es el ya iniciado proyecto de Chacrillas el embalse en la quinta región que no tiene problemas de suministro de agua que tiene los derechos de agua para garantizar la seguridad de riego del 85% que fue la variable de diseño Una situación delicada pero que las autoridades tienen fe de poder revertir ya que se estima que el fenómeno de la niña está en plena retirada lo que se suma que el 30% del agua que cae en un año normal lo hace en los próximos tres meses Bueno, acá hay varios elementos a sacar en cuenta parece que está ya definitivamente confirmado que en las regiones tercera, cuarta, quinta empieza a producirse lo que algunos llaman un cambio climático de hecho la cantidad de agua caída registra caídas en las estadísticas y por lo tanto el agua que traen todos los ríos riachuelos etcétera se han disminuido dramáticamente sin embargo pese a que hay una evidencia en este sentido las autoridades públicas siguen entregando concesiones de agua a otras actividades productivas lo que atenta ya contra la actividad agrícola pero además contra el consumo de la población hay localidades que están con agua restringida como que se yo Copiapó por ejemplo hace años que solamente a ciertas horas del día se entrega agua a la población y esto en vez de detenerse se siguen entregando concesiones es una cosa absurda los proyectos mineros norte tienen que desanimizar agua y el agua dulce dejarla para la agricultura y el consumo humano no tienen otra alternativa y más vale que tomemos luego esas medidas y sobre todo dejar de entregar el agua en forma gratuita y perpetua a gente que las pide para hacer eventuales negocios es una cosa absurda y evidente particularmente en la zona centro-norte del país 108 son las comunas ya Alejandro que están en emergencia agrícola bueno vamos al móvil de hora 20 está ahí instalado Francisco Sanfurgo Pancho cuéntanos qué pasó entiendo que hay un reo que recibió más de 20 puñaladas cómo está buenas noches hola buenas noches Felipe buenas noches Alejandro claro 22 puñaladas para ser exactos puñaladas que le fueron propinadas en la espalda a un reo del penal Santiago 1 que llegó cerca de las 4 y media de la tarde aquí al hospital Barros Luco con un peligro inminente de muerte está aún en un estado extremadamente grave y extremadamente crítico hasta hace un poco rato nos informaban que había ingresado a pabellón de urgencia el nombre de él se trascendió es Brian Trujillo Cerda eso no es oficial no está confirmado ahora es lo que trascendió aquí en el hospital Barros Luco y habría sido por cierto lo que se presume un ajuste de cuentas en contra de este joven reo de tan solo 24 años que como lo reiteramos está en un inminente peligro de muerte por la cantidad de sangre que había perdido cuando llegó llegó además resguardado por un fuerte contingente de gendarmería más de 3 móviles con por lo menos 5 a 7 gendarmes que lo venían custodiando y por cierto hasta hace pocos momentos llegó otro móvil de gendarmería en lo que entendemos va a ser el relevo de la guardia para este reo que reiteramos fue apuñalado 22 veces en la espalda sería solo uno un atacante de este reo Francisco se sabe un poquito más detalles del ataque no, esa información no ha podido ser por lo menos por nosotros corroborada se hicieron las llamadas pertinentes hablamos con la gente de gendarmería pero la mayoría de los directivos y la mayoría de los personeros de gendarmería se encuentra en Arica para el traspaso de reos a Perú por lo tanto no había mayor información el encargado de seguridad de Santiago 1 también venía camino a Santiago por lo que mayor información no nos pudieron entregar respecto de cuánta gente habría propinado las puñaladas al reo por ahora ni mayor información tampoco gracias Francisco que esté muy bien desde el hospital Barros Luco y por supuesto nos avisa si hay alguna novedad que estés bien buenas noches le mandamos saludos bueno entre paréntesis estará el anuncio de aumento al capital de Nersi se ha abierto un debate que usted ya sabe pero muchos accionistas minoritarios están mostrando su preocupación por sus pequeños capitales no solo temen que sus acciones se sigan desvalorizando cosa que ya está ocurriendo fuertemente sino que además dicho dinero sería exclusivamente para beneficiar a otras sociedades en América Latina pertenecientes a la misma empresa y que quienes pagarían el pato de toda esta operación serían los pequeños accionistas el 25 de julio la empresa Nersi perteneciente en un gran porcentaje a Endesa España anunció un importante aumento de capital que aparentemente habría sido decidido a puertas cerradas en una reunión extraordinaria de sus directores encuentro en el que no estuvieron considerados los accionistas minoritarios como por ejemplo algunas AFP que fueron las primeras en salir al camino a su parecer el dinero que también saldría del bolsillo de todos los chilenos sería en directo beneficio de otras sociedades en América Latina que actualmente requieren de una importante inyección de capital creo que Endesa España vale decir el controlador quien propuso este aumento de capital pudo haber explicado mejor y en forma más clara en que consistía su propuesta no estoy de acuerdo ni acepto que se descalifique nuestro proceder como si hubiese sido un asalto aquí se ha dicho de todo sin ninguna información ok esto ha sido prácticamente un juzgamiento de calle totalmente inaceptable este es un país serio en que la gente tiene que opinar con razones y no con medias mentiras etc de ahí la preocupación de muchos que están a la espera del veredicto final de la superintendencia de valores y seguros entidad encargada de dar luz verde o roja a una operación altamente cuestionada ahora agreguemos que quienes abrieron el fuego fueron los representantes de las AFP así es se vieron muy afectadas por los intereses de sus accionistas cuyo valor de acciones han caído significativamente o sea están en pérdida los accionistas de las AFP para variar y que son los minoritarios los que tienen que poner en buen chileno las lucas los billetitos uno sobre el otro claro porque además está el debate que Nersis quería hacer la operación o entonces España a través de Nersis hacer una operación por la vía de que ellos ponían activos así es sobrevalorados según la crítica que se ha hecho pero no en cualquier cantidad se hablaba que estaban sobrevalorados más de 1300 millones de dólares se fija bueno el asunto que ya van como 200 y tantos millones de dólares en pérdida para los accionistas o sea los afiliados a las AFP hasta el momento y esto no tiene viso que se ordene y tampoco está claro si se va a hacer o no la operación pero ya la superintendencia de valores entró a cuestionar bueno escuchemos lo que dijo hace poquito rato no más uno de los directores de Nersis Eduardo Tirón nosotros como director de Nersis nos pareció que el procedimiento correcto es que una decisión de esta trascendencia fuera vista directamente por los accionistas tanto el controlador como los minoritarios hasta ahora lamentablemente el diálogo contra los accionistas ha sido un tanto virulento porque se han dado calificativo a esto muy agresivo acusando de una expropiación de un asalto a una operación que bueno habrá que disemir y decidir si es conveniente o no es conveniente para todos los accionistas pero no se trata de descalificarla de esa manera como lo han hecho algunos ejecutivos del sector financiero chileno bueno se está refiriendo perdón a Hernán Somerville claramente si en todo caso aquí hay tres o cuatro temas que hay que poner atención primero es una operación muy gigante son más de 8 mil millones una operación casi única en su género por lo tanto es muy determinante lo que tenga como efecto en otras actividades económicas y en algunos sectores de interés el aumento de capital más grande en la historia financiera de Chile exactamente por lo tanto no es para llegar y decir bueno ya que se haga y nadie pone atención segundo es una operación donde no se ha definido el para qué es el aumento de capital normalmente se anuncia qué tipo de inversiones o negocios se quiere hacer en este caso no se ha transparentado qué se quiere hacer con este capital que se acumularía perdón cuando uno pide al banco plata no es verdad un crédito de consumo ni hablar hipotecario un crédito de consumo y verdaderamente te preguntan usted es para consolidar su deuda es para comprar un auto es para hacer una ampliación de su casa ¿para qué es? y uno informa cuenta exactamente y ni hablar con un crédito hipotecario está la casa de respaldo pero estamos hablando más de 8 mil millones de dólares que si no es por la presión de los accionistas minoritarios la AFP la opinión pública y ni hablar la superintendente de Valor y Seguro bueno fíjate que Enersi a través de Ondesa España a través de Enersi no habría informado exactamente para qué son estas inversiones que dicho sea de paso la explicación que da es bastante ambigua por decirlo menos pero además hay otras irregularidades por ejemplo ellos dicen que ellos pondrían sus activos de empresas relacionadas como capital que agregan al negocio pero ellos mismos valoran cuánto vale contrataron unos peritos pero entre los propios peritos han entrado a una discusión donde hay diferencias de más de 1.300 millones de dólares en la valorización de empresas que están con serios problemas además de manera que el respaldo que pone Enersi no tiene nada que ver o en este caso no tiene nada que ver con lo que tendría que hacer la gente de la AFP que no pueden poner los accionistas de la AFP acciones tienen que poner dinero plata en efectivo así es unos ponen la plata en efectivo y otros ponen sus propios recursos no pues es una cosa absolutamente parece desequilibrada bueno la superintendencia de la seguridad objetó hay muchos organismos que están objetando y tendrán que transparentarse esto antes de seguir adelante y se va a esperar cuál es la respuesta de Enersi en una de esas hecha pie atrás vamos a ver qué pasa y vamos a estar muy atentos ponga atención usted ahora no estoy tan seguro que hecha atrás fácil pero en fin ponga mucha atención a lo siguiente en un futuro tu vida será mucho más tranquila y segura por eso no dudes en acercarte a Vice Vida solicita créditos rentas vitalicias pide tu seguro comienza tu APD y ahorra para tu futuro vive con Vice Vida el poder de la tranquilidad ya vamos a hacer algunos tweets pero los voy a suavizar muy bien ah porque la querella va contra uno lo digo claro don Diego Cortés dice hay zona de catástrofe siguen robando aquellos agua en Cabildo y Petorca la Dirección General de Aguas da asco no sirve Chile igual un chiste después Carlos Canacri dice si se les preocupa o si les preocupa la salud deberían prohibir o etiquetar los transgénicos en vez de andarse preocupando por el tabaco Paula Varga perdón Paula Vega Rivero dice hasta que sean más papistas que el Papa con el tipo de regulación por el tema del tabaco en fin Andrea Fernández mayorazgo y título de Castilla toma las medidas del caso ante ausencia de agua y nosotros peores sin derecho al agua y en otras partes tomando las decisiones por nosotros bueno unos mensajes importantísimos la serena el sereno regresa a Castilla así es a reunirse con la familia chilena todas los que también ya empiezan a volverse para reunirse con la familia chilena todos son nuestros deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos la mayoría ya lo hizo todavía quedan como tres chilenos por participar hasta ahora González cuarto lugar Croveto octavo lugar Ducó décimo lugar aparecen como muy meritorias las actuaciones y González incluso elogiado por Nadia Comanetti nada menos estrella en abelete esto de estos deportes de gimnasio que se rodeaba con deportistas de potencias mundiales como los Juegos Olímpicos pero obvio o sea que González ahora con la élite pero en fin vamos con Pato Muñoz que nos va a hacer una especie de balance como van los chilenos y lo que va quedando que todavía no tiene mucha expectativa pero hay chilenos y empezar las polémicas polémicas por supuesto nunca falla no la Pato como están muchachos hola Alejandro hola Felipe y lo de la Comaneche es interesante lo que rescatabas tú no solo por el bigotito y por la tonterita estética sino que porque ella decía concretamente estamos hablando de una eminencia de la gimnasia mundial por su técnica es decir por un atributo que tiene algo de don con lo que se nace pero también con un enorme trabajo de 20 años que culmina en unos Juegos Olímpicos y que hablan de un deportista realmente extraordinario al que todos seamos honestos todos le dimos menos bola me parece de la que él se merecía se merecía algo mejor de los medios se merecía algo mejor de los simpatizantes del deporte que muchas veces desdeñaron la gimnasia en mérito de otras disciplinas se merece algo mejor de nuestro estado que el otro día aparecía en una cifra en el último tiempo si lo ha apoyado se merece básicamente algo mejor de su propia disciplina de la gimnasia que debe ser capaz de organizarse mejor y no volver a pasar papelones del tipo de puede que Tomás González no vaya a un mundial porque no lo inscribimos a tiempo sabe que hay que rematar los artículos con los que entrenaba en el CAR sabe que a lo mejor un millonario se apiada a él y lo ayuda esas cosas a un país no le pueden pasar a un país como Chile que es un país que se supone está en vías del desarrollo que su meta es alcanzar el desarrollo y que entiende que el deporte de élite es importante porque refleja hacia los niños hacia los jóvenes y influye obviamente en una sociedad más sana respecto de las polémicas lo tocaban ustedes está el caso de él está el caso de Bucó que tuvo un pequeño encontronazo si se quiere con el subsecretario de deportes Gabriel Ruiz Tagle cuando él dijo no le vamos a pagar unas vacaciones en Cuba yo creo que cuando se habla de deportistas de élite al margen de que se discuta si su presupuesto es bueno o no fíjate que en defensa de él mismo Ruiz Tagle decía es la quinta deportista que más apoyo ha recibido en estas políticas olímpicas chilenas y me parece muy bien pero tal vez cuando uno habla de un deportista de élite haya que cuidar un poco mejor el lenguaje que se utiliza claramente eso de que eran vacaciones extra parecía injusto para una muchacha que ha dado lo mejor de sí y que en los juegos no como otros no falló sino que todo lo contrario mejoró su marca yo creo que señalan ellos dos muchachos Tomás González y Natalia Bucó un camino para para seguir para ponerle más apoyo y para que vengan otros muchos más de abajo y los imiten oye Patricio y un comentario yo no sé los dirigentes con qué cara hablan ellos viajan a todos los Juegos Olímpicos no aportan mucho porque van para los Juegos Olímpicos y los necesitan actividades de representación cocteles ceremonias lobby 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 pero además se van a buenos hoteles los deportistas estaban en condiciones bastante austeras además con todo un gasto pagado y resulta que los deportistas consideran privilegio porque pedían plata ¿hasta dónde llega la frescura en este país? Sí da la sensación de que el deporte federado chileno es el que está más retrasado de todos a nivel de Comité Olímpico ha habido un esfuerzo encabezado por Nevenilich de modernizar las cosas de agilizarlas pero todo topa en el deporte federativo y si ahí no hay buenos dirigentes hombres no solo probos yo supongo que muchos de ellos son honestos en su gran mayoría sino que también dirigentes que sepan cómo gestionar recursos si no es así los deportistas no tienen apoyo indefectiblemente se van quedando bien pues Pato muchas gracias que estén muy bien chao ya salieron de la vía olímpica los que ya han dejado de participar González se fue de vacaciones no dijo a dónde en broma dijo China no sé si se va a China o no pero se fue ya de vacaciones a descansar para después volver a trabajar volver a entrenar y los dirigentes a volver a hablar y a negarles la plata bueno en horas de esta madrugada fueron capturados 12 de los responsables de las graves quemaduras que sufrió una joven de 25 años en San Bernardo según las primeras indagaciones se trataría de la autora intelectual del delito que luego de verse acorralada decidió entregarse y su sobrino quien habría sido el encargado de prender fuego a la víctima con un encendedor luego de intensas pesquisas policiales y tras haber sido detenida y puesta en libertad Ana Amelia González de 38 años más conocida como la mela decidió entregarse para supuestamente aportar a la investigación asimismo fue aprendido su sobrino identificado bajo las iniciales JAG de 17 años quien fue sorprendido en un bus interurbano de regreso a Santiago sin embargo acogidos a su derecho de guardar silencio ninguno de los dos ha dicho una sola palabra que dé cuenta de su participación en los hechos excepto escuetas declaraciones de quien es indicada como la autora intelectual de lo sucedido ¿tú no lo quisiste hacer entonces Mela? no, yo no lo tiré de para fin ¿tú lo niegas entonces? no, no ¿por qué te entregaste Mela? ¿un sobrino qué hizo? ¿quién fue? ¿quién hizo tu sobrino? ¿quién fue? Mela, ¿por qué te entregaste entonces? ¿por qué te entregaste? pese a que ninguno ha asumido el delito las perisas realizadas por carabineros y personal de la PDI señalan que sería precisamente ella quien encabezó al grupo de menores que armados llegaron hasta la casa de Melisa Muñoz de 25 años allí se vengarían de un hombre apodado el Nico aparentemente amigo de la joven quien anteriormente habría apuñalado al hijo de la Mela sin embargo al no encontrar al sujeto pensaron que Melisa lo encubría por lo que las emprendieron contra ella la víctima fue brutalmente golpeada y rociada con acelerante por parte de la también apodada Rusia para luego ser prendida con un encendedor por el adolescente de 17 años el segundo detenido en el procedimiento son familiares ella la detenía es tía del menor de 17 años y bueno los errores son principales donde ella de acuerdo a la carpeta investigativa que tenemos hasta este momento ella habría lanzado el acelerante y el menor sería quien habría encendido este acelerante mediante un encendedor un grave episodio en el que Muñoz resultó con el 43% de su cuerpo quemado por lo que conectado un ventilador artificial aún se debate entre la vida y la muerte la paciente se mantiene estable dentro de su gravedad mantiene en evolución su quemadura de la vida aérea y el estado vascular de sus extremidades superiores ha evolucionado de forma satisfactoria y está en evolución también en tanto en horas de esta tarde el juzgado de garantía de San Bernardo dejó en prisión preventiva a ambos detenidos por homicidio calificado en grado de frustrado y otorgó 90 días de plazo para la investigación diligencia que se realizará paralelamente en la investigación criminal que se abrirá para esclarecer una serie de contradicciones entre el personal de carabineros y la fiscalía occidente que llevaron aquí en primera instancia la principal sospechosa de semejante delito que dará libertad un confuso panorama que deberá desentrañarse durante las próximas semanas pero que nada ayuda a la real situación de Melisa que en esta hora lucha por sobrevivir a un ataque en el que probablemente nada tenía que ver bueno este fue el caso de que el ministro habló ministro Mañalich habló incluso de mexicanización de la violencia y los delitos entre los grupos narcotraficantes en nuestro país lo dijo yo entendí que estaba haciendo una advertencia de que estábamos entrando en una espiral nuevo en el mundo del AMPA del narcotráfico pero no he visto que la policía haya recogido mucho esa tesis con 347 gramos de cocaína y una pistola Taurus fue detenido un sujeto en la comuna de Puente Alto luego de que su mujer lo denunciara por los sucesivos maltratos que sufría de parte de este sujeto que además intentó escapar y se enfrentó a la policía ya se sabe lo que puede existir detrás de un llamado al 133 de Carabineros en la comuna de Puente Alto una mujer no soportó más los maltratos de su conviviente por lo que decidió denunciarlo a la policía hasta aquí pareciera ser un caso más de violencia intrafamiliar pero los efectivos policiales no se esperaban la férrea resistencia por parte del hombre quien intentó escapar del lugar cargando droga y una pistola entre sus manos personal de Carabineros comunicó que estos hechos se generaron la noche del lunes en el pasaje Canal Paico en Puente Alto la víctima identificada como Giselle Díaz Bravo llamó desesperada a la policía denunciando los maltratos por parte de Joshua Contardo Echeverría la pareja mantiene un hijo en común pero el hombre no respetaba ni siquiera la presencia del pequeño posteriormente Carabineros comienza una persecución de infantería en donde el individuo subía los techos de los domicilios y en un momento cuando esta persona ya se vio acorralada por el personal de Carabineros extrajo desde el cinto de su pantalón un armamento en el momento que la mujer se entrevistaba con la policía el hombre escaló los muros de los vecinos con la intención de huir del sector este hecho fue detectado por Carabineros quienes no dudaron en ir tras los pasos del agresor quien corría por el sector cargando una caja fuerte y una pistola Taurus antes de que disparara el personal del cuadrante 150 el sujeto fue inmovilizado por los policías el detenido fue sorprendido con la suma de 645 mil pesos en efectivo y además con 347 gramos de cocaína Carabineros presume que este sujeto debió haber sido un traficante de drogas en el sector todo esto debido a su prontuario policial donde resaltan los delitos por venta de drogas se verificó que en la caja mantenía alrededor de 347 gramos de cocaína y 645 mil pesos además de un arma una pistola una Taurus que está inscrita pero él no está inscrita a su nombre el detenido pasó a control de detención durante la jornada de este martes y quedó en prisión preventiva mientras que la mujer aún se mantiene en su casa en compañía de su pequeño hijo quienes eran víctimas recurrentes de violencia por parte de Joshua Contardo Echeverría en comisiones unidas de transportes y cultura del senado en el marco de la discusión del proyecto de televisión digital el gobierno repone una indicación previamente rechazada en la Cámara de Diputados que obliga a los servicios de televisión de pago cable y satélite a obtener una autorización expresa de los canales abiertos